Ahí estamos en ese camino, en el camino de poder sostener esta llama venimos de los años bastante diversos, con dinámicas complejas con el no poder encontrarnos obviamente todos nos vimos cambiados, nos vimos golpeados pero los eventos que tienen que ver con lo vincular, con lo grupal se vio más complejo no solamente los eventos, sino todo lo que rodea los eventos todo el trabajo que hay alrededor entonces ahora estamos en una instancia de recuperación viste cuando salís de una terapia intensiva que decís caminamos despacito, lo importante es que caminamos no nos apuremos a correr porque si seguimos caminando al año que viene corremos, estamos en esa instancia en un volver después de dos años que estuvo apagada prácticamente la llama y volver a lo vincular es sumamente importante para lo cultural y lo popular la cita es el fin de semana que viene fin de semana que viene 25 y 26 de febrero de febrero de marzo de marzo lo hacíamos en febrero siempre históricamente 11, 12 y 13 tuvimos que postergarlo porque al principio de enero apareció un pico importante el decreto del gobernador el decreto del gobernador que limitaba el espectáculo, el pico, la proyección que iba a ser como el año siguiente después de las vacaciones achicamos el festival, sacamos muchísimos rubros, lo cortamos porque dijimos si volvemos fin de marzo y tenemos este pico de pandemia aseguremos gestar algo que se pueda hacer a eso responde porque no va a haber competencia en música, no va a haber competencia en recitado, no va a haber competencia en artesano, no va a haber competencia en categoría infantil, solamente lo que es competitivo es categoría mayor y adultos bien el viernes como dijiste que comienza viernes 25 si va a ser la noche del encuentro y la integración a que hora comienza el viernes? a partir de las 20 se abren las boleterías, las entradas 21 horas cada uno puede comenzar el espectáculo una noche como decía hoy más temprano en otro medio muy distendida, yo sugiero si te gusta la competencia y te gusta ver eso que tiene el certamen, te va a ir el sábado, pero si quiere ir a disfrutar buena comida, buen espectáculo de música y danza, tranquilo, distendido con muchas cantantes el viernes que va a ser una noche estupenda, no solamente porque va a volver a sonar las campanas, se va a volver a sonar la samba del festival, se va a encender la antorcha, va a estar la plaza iluminada, sino porque vamos a tener una actriz, una cantante de primera línea como Patricia Gómez, reconocida, cantante del litoral que es de Reconquista, un reconocido músico que también comenzó hoy en Heller, Diego Arolfo, que es un trovador que ya está en Capital Federal pero recorre todo el país, ellos como números centrales, es músico del Chaco Espaciú, es cantante, es solista del Chaco Espaciú, pero aparte tiene su laburo privado, aparte tiene su disco que lo ha estrenado, pero bueno, ellos van a estar el sábado, el viernes, el viernes, Patricia Gómez, Diego Arolfo son los dos números centrales, respetando el cubo femenino que corresponde a cada evento, ellos son los números centrales que siempre alrededor de las 11 de la noche, comienza, no va a ser largo el evento, va a estar antes que ella Martín Godoy, que es la última revelación que tuvimos de Heller 2020 cuando se hizo, que es de Villa Gobernador Galve, también un músico que anda muy bien, va a cerrar la noche Positivo Folk, un grupo importante de Galve que nos va a dar todo el movimiento y la música, va a haber otros músicos, va a haber grupos de danza de San Agustín, de Santo Tomé, de Villa Gobernador Galve, de Maquinista Sabio Provincia de Buenos Aires, de Nogoyá Provincia de Entre Ríos, hay, hay un espectáculo con una cartelera importante, no va a ser largo el espectáculo, la intención es que sea entre las 9 de la noche y las 2 de la mañana, para que toda la gente que asista pueda apreciar lo que ofrecemos como grilla y pueda por sobre todas las cosas volver a disfrutar, eso es el viernes, 400 pesos la entrada, los menores no pagan, hemos hecho un esfuerzo en sostener el costo de una entrada, que es muy difícil, son dos cervezas, son dos cervezas, si porque un poco el propósito fue que como eran 25 años, como volvíamos después de dos años de no hacer el evento, esté la mayor cantidad de gente posible, igual que los menores, para que pueda ir la familia, hoy no hace falta decir que la cuestión económica es compleja, entonces reducimos las entradas para que eso pueda estimular a que la gente venga al evento, el día viernes de las 21 horas, 400 pesos la entrada, Patricia Gómez, Diego Arolfo y una grilla importante, días sábados a partir de las 4 de la competencia, a partir de la hora 16, la competencia el sábado, entonces uno puede ir tempranito, 6 de la tarde, es más, podes ir a las 12 del mediodía que ya está abierta la cantina, bien, si eso no falla, 12 del mediodía el sábado va a almorzar, después te quedas a merendar, ves la competencia a 4 o 5 de la tarde, que comienza, haces el almuerzo a las 10, 11 de la noche, 12 y seguramente el desayuno a 5, 6 o 7 de la mañana cuando termina, así que tenemos el sábado, tenés desde las 12 del mediodía hasta el otro día, que seguramente hasta las 10 de la mañana del domingo va a estar todo activo, por eso digo que son como dos días, el viernes es un poco más de espectáculo, el día del sábado tiene la dinámica, por más que haya dos categorías, hay muchos inscriptos, porque te imaginarás que vos lo dijiste bien, un festival escuela donde mucha gente ha comenzado a hacer sus primeros caminos, no solo en la competencia, sino también fuera de competencia, porque siempre hemos ofrecido jueves o viernes, quería estar, hay muchos inscriptos de varias provincias y de la provincia de Santa Fe también, así que también va a ser el espectáculo muy diverso, hay mucha cantidad, hay mucha gente que bueno, cuando nosotros lo pasamos, no es febrero, es otoño, es marzo, pero la gente dijo que sí, Ponchito, Campera, sí, 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 porque me preguntaban, obviamente no se suspende por caso, por mal tiempo no se suspende, está la carpa hecha al costado ya, desde la semana pasada, que te instalaba la carpa, pero bueno, se empieza en la plaza, porque hace dos años días que la plaza no tiene el sonido de la cultura, y bueno, eso me parece que es una oferta importante para toda la zona, que siempre ha ido, siempre nos ha apoyado, no solamente la zona, sino las empresas de la zona, los emprendedores de la zona, los comercios de GERL y de la zona siempre nos han dado el auspicio y el sustento y la contraprestación publicitaria, las pequeñas pymes que están en GERL y acá en San Carlos que nos apoyan, el apoyo de la comuna, que siempre, siempre, siempre en esos 25 años, o sea, con Bartolo primero, con Juan Biliani, después y ahora Juan Pablo, obviamente están siempre acompañándonos con todo lo que pueda ser una comuna pequeña como GERL, pero nos da el apoyo, el sostén, el apoyo obviamente del senador del departamento, Leandro Diana, también nos han acompañado el senador del departamento, también el apoyo de lotería, que siempre los 25 años dado la contraprestación publicitaria, que es importante, y el apoyo en este año del Ministerio de Cultura, que vamos a tener algún representante, bueno, independientemente de todo eso, uno sabe que cualquier organización y cualquier estructura tiene costos elevados, fijos, y cuando lo pasas más, pero ahí estamos tranquilos porque sabemos que la gente siempre nos ha acompañado, a la gente de GERL, de San Carlos, de Río, Matilde, Caima, San Agustín, Santa Fe, Santo Tomé, y seguramente este no va a ser la oportunidad en que no esté, así que bueno. Ahora pensaba, mientras te escuchaba, que bueno que puedan seguir haciendo el hogarío, ¿no? Digo, porque el Instituto Folclórico Argentino Mi Patria, junto a toda la gente que propaga aspectos que tienen que ver con nuestra cultura, también siempre han esa semilla, en el chico, en el grande, del acervo por la defensa de la identidad nacional, a través de las canciones, a través de una danza, a través de una poesía, digo, hay en cada uno de esos alumnos que ustedes contienen, o los otros profes que contienen otros tantos, el día de mañana un argentino que conoce un poco más de nuestra esencia más profunda de nuestras raíces. Mirá, ahí hay algunos conceptos que son propiamente míos, eso de unidad mía, que tienen que ver con las construcciones de las identidades, no de una sola, homogénea, unícola, sino de varias, porque tenemos varias identidades que tienen que ver con nuestra cultura y nuestra identidad, vivimos en plena pampa gringa, y la gente del litoral es distinta, la de Cuyo, la del norte, entonces, fortalecemos la construcción de las identidades, promocionamos, estimulamos y tratamos de que haya diversidad y que la diversidad sea contenida como algo real, hay un cambio interesante, por suerte, en esta contemporaneidad, que es la construcción de identidades, de posibilidades, todo eso es lo que genera la danza, la música y la cultura popular, y aparte el encuentro, hay un detalle que es el encontrarse, el estar, el tocarse, el hablar, y el encontrarse con otro de otro lugar y escuchar la tonada, y aparte de no solamente escuchar la tonada, sino de hacerse amigo y tener un vínculo, eso hace que amplíes tu mirada cultural, uno cuanto más espacio geográfico conoce, entonces, la danza y la música folclórica ha hecho eso, y cada profe que tiene su espacio y abre y encamina, no solamente en los ritmos que son folclóricos nuestros, sino también en muchas cosas que tienen que ver con lo colaborativo, con lo cooperativo, porque para moverte tenés que hacer un beneficio, tenés que compartir, inclusive en el evento compartís una herramienta o compartís un atuendo, entonces eso le da una construcción al individuo de una generosidad que es la necesaria, creo, a lo mejor, es la necesaria para poder aportar granito de arena en la sociedad, por eso sí, me parece que la función de las instituciones son claves en nuestra sociedad, y bueno, Heller no está exento de eso, la asociación civil tiene 42 años, el festival tiene 25, yo hoy estoy hablando acá, pero somos muchos los compañeros que están laburando hace mucho tiempo, muchos, los compañeros, desde el primero hasta el último, desde el que hace una hamburguesa hasta el que ata un alambre para el escenario, hasta el que arma la programación, es un conjunto, si no, las construcciones son grupales, son con el otre, si no es imposible, lo individual desaparece, si hemos sostenido esto hasta ahora es porque hemos tenido muchos otres que han venido llevando el camino, remando, como decía, y siempre con un propósito y un horizonte, porque eso es lo más lindo, ayer estuvimos en reunión con la gente de la comisión y estábamos muy contentos, había como una, más allá de que vos en una reunión previa de preproducción o de ajustes económicos sabés que te faltan varios miles de pesos, que falta todo esto, no importa, no importa porque sabés que tenés allá el momento que va a suceder, que vas a volver, el que tanto ansiaste después de dos años y que a veces pensábamos que no vamos a volver, si, si.